Vamos a ver que pasa amigos, cuando mezclamos todos los colores de un arco iris en refresco 4PLUS1 Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, somos 4PLUS1 como siempre, muchas gracias por estar aquí Gracias Ustedes han pedido este reto, pero tantas veces mamá, que tenemos que hacerlo pero ya A ver, dilo tú, porque es que yo, no 24 horas comiendo arco iris Ah, no es comida No, comida de arco iris Comida de arco iris Tú vas a comer arco iris, primero que todo el arco iris es una cosa que está en el cielo, entonces como vamos comiendo eso Que lindo, allá arriba Pero ustedes amigos han pedido 24 horas comiendo comida de arco iris Gracias por venir Tengo una pregunta, ¿Quién aquí se sabe los colores del arco iris? Porque ninguno se lo sabe, a ver Daniela, ¿Cuáles son? Amigos, si ustedes saben los colores del arco iris, comenten ahora mismo, a ver si estamos iguales Redo Rojo Orange Naranja Yellow Amarillo Green Verde Nudo Azul Indigo Y violeta ¿Qué color es indigo? Te dije indigo eso El indigo es como un violeta más oscuro Como un azul oscuro, ¿no? Es un poco difícil Lo más gracioso de todo esto amigos, es que todos esos colores hemos hecho individualmente 24 horas comiendo verde, 24 horas comiendo rojo, 24 horas comiendo azul, 24 horas comiendo amarillo Pero no hemos comido indigo 24 horas comiendo purple, que si lo hicimos también Vamos a ir al mercado para comprar todos los colores del arco iris en comida Ver cuánto vamos a gastar, que es la parte que menos me gusta a mí Y ver qué es lo que comemos Mira, mira Daniela encontró lo primero, a ver qué es eso Eso es por desayuno, ¿verdad? Porque tiene todos los colores y eso es un cereal Muy bien Skittles ¿Tú sabes lo que dice el comercial de Skittles cuando uno lo veía? Es un arco iris Taste the rainbow Claro, mira Taste the rainbow Es un arco iris Colores, Lorenzo, que yo no llevo allá arriba, es muy chiquitito No, me está haciendo quedar más a los bovis aquí Colores, colores, arco iris Mira ¿Qué encontraste, Lorenzo? Mira, mamá Encontramos goldfish Y mira, aquí es amarillo, rojo y verde Amigo, aquí estamos comiendo comida de arco iris por 24 horas Porque ustedes, si ustedes, los mejores suscriptores del mundo, lo pidieron Y si ustedes piden un reto, nosotros intentaremos todo lo posible Y daremos lo mejor de nosotros para cumplirlo Si quieres vernos hacer otro reto más Lo único que tienes que hacer es comentar cuál reto Y la forma de apoyarnos es suscribirte a nuestro canal ¿Cuál deberíamos escoger? ¿El uno o el dos? Yo voy Te sirvió Daniela por nosotros Mira Mira Que rico se ve Eso, mamá Eso sí, un cortel de frutas del arco iris Eso sí, es un cortel insaludable Oh my God Mira lo que dice ahí ¿Qué dice, mamá? Pasta rainbow salad Yo creo que tú llamaste antes de tiempo que veníamos para acá para decirles Hey, preparen una ensalada de color arco iris Bueno, vamos a ver que puedo preparar yo rainbow de arco iris para el almuerzo Mamá ya nos preparó este almuerzo de comida rainbow arco iris Tenemos para el almuerzo, a ver mamá Unos vegetalitos que hiciste como un sofrito ¿Puedo empezar por el postre? No, mamá Tú estás al revés aquí No, mamá El postre es el último No puedes Mira, tenemos una ensalada de vegetales Mira cuántos colores hay Verde, dorado, hay rojo, hay anaranjado Tenemos una ensalada de frutas Esto aparenta más, mamá C124 recomiendo saludable Cuando haga una Esta comida es buena para ti porque tú necesitas la dieta ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Tú necesitas la dieta Mi propia hija, Lorenzo, mi propia hija Vamos, Lorenzo Come, come, come la comida saludable de arco iris Y que no te queda de opción ¿Qué vas a hacer, Daniela? Las frutas Las frutas Puro verde, también Se ven todos esos colores en ese plato Qué bonitos se ven, ¿verdad? ¡Ya! Te vi Te vi La comida no se bota Hay que comerse todo, todo lo que tenga en ese plato ¿Estás sabrosa o no? Me he costado Cómete la hierbita, la tuve que es rica Bueno, por lo menos De todos los retos Yo creo que en el que menos vamos a encontrar Es en este Papá, te lo has comido todo Hice algo que yo deseo hacer Que tú lo haces siempre, mamá Que es mezclar sabores Pero mira, lo hice en este plato y me gustó Ay, esto me gusta Esto de comer de arco iris Empieza lo no saludable con el postre Tóquense, papá, suerte Yo soy fuerte ¿Eso es con el arco iris? Sí, mira Sí, mira No, 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 no No, no, no Te lo dije ¿Qué dice ahí? Rainbow cookie Son galletitas arco iris Ahí lo dice Y se ven esponjositas Están súper ricas Están ricas, ¿verdad? Son como el chocolate, amigo Pero son una mezcla No son ni que salen Están ricas, ¿eh? Saben arco iris ¿Cómo está? Ay, a mí... Es normal Es como un normal cake flavor Bueno, ahora vamos a descansar un ratito Para después Comer Lorenzo fue a las clases de fútbol Y papá cortó el césped Mientras Daniel y yo preparábamos la comida Esa es la pasta de colores para la comida Ay, Danielita va a preparar la comida Sí, mira, tenemos piedras ahí Probé uno Está riquísimo Eso es lo que es para mí Yo no sé si está rico o no Ok, mira, es para Lorenzo Oh, es para Lorenzo, ¿no? Mucho para Lorenzo Sí, no mucho Que Lorenzo es un mono Para comer Y mucho para papá Ok Está rica, me encanta esa ensalada Amigos, ya estamos listos para comer La comida del Rainbow Del arco iris Pero, pero Danielita dice que ella lo preparó Todo esta vez Que no coma más A ver, Lorena ¿Qué fue lo que tú hiciste? La pasta Esqueros Esqueros Y me dijiste que preparaste Todos los pomos en colores Igual que el arco iris Mira, rojo Ajá Amarillo Muy bien Lorenzo, tú estás sentada y listo para comer Tú no ayudas pero sí comer Vete Azul Y morado Y morado Tenemos la pastica Todo listo para comer Sí No digo que es parte, ¿sabes quién es? Sí ¡Mamá! Están comiendo ¡Mamá! 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 Es una blusa que me pongo en el pelo para que los rizos me queden bonitos Porque la toalla me los pone así No es malo pero frío ¿Está fría? Es una pasta fría Dímelo Lorenzo, ¿cómo está esa pasta? Más o menos, bien mal, más o menos Lo sabe Está buena Está buena Vamos a ver qué pasa cuando mezclamos todos los colores Eso es lo viro, gracias Aníbal Vamos a ver qué pasa amigos Cuando mezclamos todos los colores de un arco iris en refresco Ay Dios mío Amarillo Ay, 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 cuidado Ay, tío, tú vas a ver que se va a explotar ahí Ok, papá Amarillo Yo pensé que eso se iba a ir dividiendo Pero todo se está mezclando Es verde Ya, y ahora ¿cuál le sigue? Azul ¿Azul, segura? Sí Daniele está muy segura de lo que dice Sí Azul ¿Qué color que se está adornado? Amarillo Amarillo ¿Qué es eso? Y ahora El último Ay Dios mío Este sí sonorillo Todo se va a poner negro Todo más oscuro, a ver Básicamente todos los colores del arco iris se convierten en Coca-Cola Sí Mira Lorenzo, mira Lorenzo Él va a acabar, se va a mirar ese vaso Ay Dios mío Ay mi madre Prueba todos los sabores del arco iris en un refresco ¿Cómo está eso? Ay, ay, ay No es mago No está mago Tu cara no me convence mucho, Daniela Miren la luz como se ve No es negro, es como Índigo Índigo Habremos creado el color índigo con todos los colores del arco iris Vamos a probar Huele súper dulce ¿Cómo está? Hemos inventado un nuevo sabor del refresco Y le vamos a poner 4 plus 1 rainbow ¿Qué hubo esto más? Está mal Tengo que probarlo A ver mamá, dale A ver qué tal sabe el refresco que Danielita y yo Porque sin la ayuda de Daniela Imposible crear este refresco Dime qué tal sabe eso Está bueno Los esqueros esos No te gustó, mamá, azul Es un poquito sour igual Para si no está mejor que la otra cosita Un poquito más dulce Alaranjado ¿Todos sabrán iguales? Yo creo que saben igual Aunque sea el mismo Lo que hay que hacer es así A ver Sí, eso es lo que yo quiero hacer Ey, ¿por qué me robaste mi idea? Eso es lo que yo hago haciendo en los videos Papá Ay, sube su lleno Ay, el lleno, viente azule Nah Ay, azule ¿No ves la? Sí, mira Eww ¿Quién quiere helado? Yo Miren la palatela que yo hice Ay, Dios, mentira loco Tú no la hiciste La compras como así Daniela Vamos atrás pa'lante Primero sería Vete, vamos Vamos a hacer Papá, papá Ok, ya, ya O esto hay que abrirlo aquí ¿Tú crees que podemos hacer índigo, con violeta y azul? Oh, qué corto Esto parece popó negro Ahora tiene que mezclar Papá, mira Oh, yo creo que estamos ahora mejorando Mira lo que hizo Danielita en la palatela Nice Mira nada más Sí No idea, Lorenzo Pero el índigo iba primero que el violeta Antes que el azul, yo creo No importa Esto es un arco viriloco Y lo hacemos poco a poco Ay, ay, ay Cómo va a quedar este desastre A ver, ¿cuál le sigue? ¿Cuál viene ahora? Oh, dale green Green, green Blue, green A ver Ampapá Qué belleza de qué me está quedando ¿Cuál le sigue ahora? Anaranjado no tenemos Rojo mezclado con amarillo Sí, ¿cuál? Ok, yo voy a mezclarlo Del amarillo con el rojo Venga los dos, la voy a loba Oh, qué cosa hay ahí ¿Será? ¿Se convertirá en anaranjado? Se convertirá que ustedes creen, amigos Poder ver el color anaranjado ¿Tú crees que Daniela y mamá puedan lograr convertir el rojo y el amarillo en anaranjado? Sí Dijiste que sí no terminaba de hablar Sí A ver, enséñame Lo hiciste Anelita, buen trabajo Sí, bebé Trabajo en equipo Mi bebita Caramelo de chocolate Cuéntate Empaparme así Con un pionono de vitrina Empaparme así Cuando no te sabe la canción El último Bastante rojo para ver cómo queda esta manera de las cogerizas Oh, qué lindo Me voy a echar un poquito más aquí alrededor Veo que se me va el pulso Estamos creando un cake de arcoiris No pensé que lo íbamos a lograr, pero me hicimos una pesca un poco rara Es más como un giant donut de shrimp Una donut de verdad, pero mira, nos falta algo muy importante ¿Dónde están? Los sprints color esos Uuuuuh ¿Quién le da la primera comida a esa panetelota hermosa? Me da lástima romperla No mamá, pero la comida se hizo para comer Danielita Deme esto Vas a ser la primera que se come No, vamos, muerde Ok Pero por qué vamos a meter abajo Ella no quiere romper el arcoiris Ella no quiere romper el arcoiris Pues vamos a por ti No Jajajajajaj Está buena ¿Qué embarrado está? Ya, ya Awww Momentico, momentico, momentico Antes de probar la panetela, amigos Si disfrutan de nuestro contenido Lo único que tienen que hacer para apoyarnos es suscribirse a nuestro canal Y después suscribirse con eso Tocar esa campanita Y después Daniela Dale muchos likes Mamá, ¿comiste antes de lo hiciste? Me hiciste trampa Y si ya están suscritos Gracias Ahora pueden probarlo de verdad Porque ya lo hiciste sin miedo Ya probé Mira que cool se ve eso Super linda Super, super cool Ahora quiero probar ese helado De arcoiris Ay, mi madre, Lorenzo Mamá lleva diciendo que si el helado hace cuánto Mamita ¿La diena para cuándo? Para el lunes Abre el helado Abre el helado Oh, si Mira Hay arcoiris ahí Sí hay Buen probarlo Más arriba Que nada más está ahumado ¿Cómo está eso? Está rico ¿Está rico? Débalo, papá Un poco a nuestro amigo A ver si le gusta Helado de arcoiris A ver qué tal sabe, amigos ¿Por qué tengo la cara azul todavía yo? No me han dicho nada para yo limpiarme Por este helado Esto es todo Mira para esto es todo parrado No me habían dicho nada Mira, papá, qué lindo Se ve como están como limpios Está riquísimo este helado de arcoiris ¿Cuánto le das del 1 al 10? 9 Helado de arcoiris ¿Y tú, Daniela, que lo probaste? Sí, como mucho Yo le doy como un 5 porque no fue de mi helado Lorenzo, ok, suelta eso que tú eres muy peligroso Con eso en la mano Vas a embarrar todo en vez de comerlo Daniela, pero tenés de gustar el helado que sigue probando Mira, lo puse aquí Oh, qué mezcla es eso Ay, eso va a subir para arriba Eso va a subir y van a embarrar la mesa Mamá Que ya está bien Oh, menos mal Lo que más me ha gustado de todo ha sido es helado El helado está rico Para mí lo que aún me ha gustado hasta ahora es esta panetela Sabe raro ahora, sabe como que lo sabe Claro, con esa mezcla que tú has hecho Mamá, vamos a echar un poquito de refresco En cada vasito Para congelarlo Y ver mañana Si podemos mezclarlo todos juntos Y si luciría como un arco iris congelado De refresco Es duro frío que le decimos nosotros en Cuba Amigos, ya van dos comidas Tenemos que ahora Acostarnos a dormir Para descansar Y al amanecer Desayunar Comida arco iris Ustedes han pedido este reto Nosotros nos encanta Con placerlos Nos vemos en la mañana Buenos días, familia virtual Como siempre, mamá es la primera que se despierta Ya le tengo la mesita preparada Con el desayuno Miren cuántos colores Los colores del arco iris ¿Qué haces papá? Vamos a ver los durofríos que preparé ayer por la noche Mamá, ¿cómo que tal? Verdad Se lo había olvidado No me encanta este garaje Que todavía hay que arreglarlo Que es muy mojada Mira, mira que cool Ahora hay que sacarlo de cada vaso Y ponerlo todo en un solo vaso Vale, vamos a hacerlo Miren eso Ahí está Hicimos un arco iris de duro frío Un arco iris de duro frío Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y morado No falta el índigo No falta el idea que está Mira, mezclado Morado e índigo Ahí está Una versión más oscura Y una versión más clara ¿Alguna vez ustedes han visto un duro frío arco iris? Bueno, pues aquí lo están viendo Pues aquí con Focoplao Juan Lo pueden ver sin problema Ahora Hay que comérselo Pero se ve muy lindo Yo quiero que nuestros amigos nos comenten Cómo es que ustedes le dicen al duro frío Nosotros le decimos así en Cuba Porque mira, está duro Y está frío ¿Cómo ustedes le dicen a esto En su país? Listo para la escuela Así que vamos a desayunar Un arco iris en la caja Sí Entonces demuestra que esta es la comida para el arco iris Perfecto para este reto A ver Hay un arco iris ahí adentro Lo viste, miren guys Mira, como hay que ir para la escuela Eso, deberíamos guardarlos de nuevo Cuando lleguen de la escuela se lo comen Sí ¿Quieren hacer eso? Sí Pero entonces eso va a ser detrás de cámara Bueno, bueno, aquí tienen el desayuno Lechita Con cereal Y duro frío ¡Qué dulce de eso! Mientras mamá sigue preparando el desayuno Yo voy a aprovechar para despedirme de ustedes Gracias por vernos Recuerden suscribirse Focoplao Juan Yo vería que ellos se fueran rápido para la escuela Me voy a aprovechar y comer todo el cereal Cuando yo era un chamaco El cereal que a mí me gustaba Era esto es lo que yo me encanta ¡Ah! 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 Gracias.